Miren cómo se encuentra el cielo este día acá en Aguizalco y cómo está la puesta de sol también. Miren qué bonito va cayendo la tarde y vamos llegando poco a poco a ver este hermoso paisaje en Aguizalco con esas palmeras tan lindas también. Y ya degustamos el atolchuco, ahí estaban con frozen de fresa estos peques. Ya vieron las tomas con el dron del muñeco y fíjense que algo que tiene muy bonito este parque es que cada vez que hay alguna celebración, algún festejo, siempre decoran de acuerdo a lo que están celebrando. En este mes estamos en el mes de mayo así que está decorado de la mamá porque acá se celebra el día de la madre. Me imagino que si venimos en junio van a estar de junio del día del padre. Y para decirles la hora estamos acá a las 6 de la tarde y esto se ve lleno, esto se ve lleno, ninguna vez había visto así. Así que miren, este lugar está hermoso para que usted lo visite, usted ande aquí caminando en las calles y conozca un poquito de este bonito municipio de Aguizalco en el departamento de Sonsonate. Muy linda su gente, muy activo todo y aquí estamos ya disfrutando, viendo todo el parque. Miren cómo están los estudiantes que salen del turno vespertino con toda la actitud, caminando, sus calles todas concurridas. Y aquí está todo listo, aquí me dejaron el vuelto. Otro atractivo que hay acá en Aguizalco es venir a tomar atolitos y aquí venimos con una gran compañía. Y otro atractivo que usted no debe de perderse es el mercado nocturno que les dijimos cuando veníamos y ahorita los vamos a llevar a ellos porque ellos andan en busca de fruta. Así que los acompañaremos para ver qué frutas encontramos acá. Y qué sorpresa nos encuentran en este mercadito. Así que ahorita nos dirigimos al mercadito. Y que vamos a comer. Y que vamos a comer. Ay, ya me preocupó que vamos a comer, dice yo, solo así de lejito ya. Mira, ay, qué rico. Aquí se rompió la dieta. Mañana empezamos. Hoy es nuestro domingo, hoy es nuestro día libre. Pregúntale a ella qué le ha parecido. Aquí miren, ella es mitocay. ¿Qué le ha parecido? Muy bien, muy sabroso todo lo que se encuentra aquí. Y pues estamos disfrutando también del clima, pues ya está fresco. Sí. La puesta de sol está muy linda. Mucha gente tranquila caminando, los niños, los colegiantes, todo en paz. Sí. Y con una excelente compañía andamos nosotros. Así que acompáñanos al mercado nocturno acá en Aguizalco. Bueno, ya llegamos al mercadito. Nances, manguito ciruela, pan dulce, pastes, bolsas. Así que aquí hay de todo un poquito. Fíjate que también los artistas de... Mira, qué barbaridad. Qué belleza. Qué arte más bonito el que está acá. Qué colores más vivos. Y me imagino que aquí le complacen lo que usted le pida. Los gatitos, mariposas, la virgen. Paisajes. De su caricatura favorita. De todo un poco. También aquí están las artesanías. Y como les decía, miren, aquí hay arte de todo tipo. Miren qué bonitas esas carteras. Y ahí de todo. Y empiezan ahorita las personas a poner sus ventas. Porque aquí la actividad es en la noche. No es en el día. Sino que es todo en la noche. Y ahorita empiezan todos a armar sus puestos de venta. Y también aquí hay yuca. Yuquería Hernández es acá. Y acá está el mercado. Y por aquí hay baños también. Ah, sí. Ahí están los baños. Vamos a ver ahí adentro. Y aquí hay tamales, miren. Oh, aquí hay tamales. Ahí hay talpas, limones. Esos fueron de los tamales que llevamos la vez bastante. Mamey, en serio. Ay, mamey, mira. Hay aguacates, hay budín. Hay de todo un poco. Estos son ticucos, estos son tamales de yuca y estos son tamales de pollo. Bye. Hay ticucos, tamales de yuca y de pollo. Así que hay de todo ahí un poquito. Vamos avanzando. Mira, qué rico se mire ese pan. Pensamos la tentación, por favor. Qué rico. ¿Cómo se llama ese pan? ¿Cuál es este? Ese es pan de panela. Este es pan de panela. Este es casi lo mismo. Son conchitas pequeñas. Ay, no me diga. ¿Y este? Este es tostadito. Eso no, que me lleva azúcar. Empanón, conchitos y semillas. ¿Desde qué hora la pueden encontrar a usted por acá? Pues a mí me pueden encontrar desde las 3. Desde las 3 de la tarde pueden venir y degustar estas deliciosas. Ay, cosas de pan dulce. Qué rico. Vengan y acompáñenlo. Muchas gracias. Y vamos avanzando poco a poco. Y aquí hay venta de lácteos también, miren. Hay venta de lácteos, queso, crema. Y ahí, qué rico. Sí se antoja, de verdad. De todo, un poquito. Crema, queso. Y aquí también está. Sí, aquí es la zona de los lácteos. Allá adentro como que ya están de salida, pero ahorita la actividad es aquí afuera, ¿verdad? Y fíjate que ahora yo veo diferente porque ya tienen, este, arriba ya están ellos protegidos. Aquí hay flan, venta de, ah, con toldos, sí. Venta de flan, de gelatina, vegetales, plátano. Y estamos en la entrada, salida. Hay leche, poleada, atol, tamales. Siempre de los mismos, de pollo. Ah, ya vamos a conseguir un platito. Sí, vamos a ver. Ah, ahí están ya. Uy, sí, no. Hay frijolitos, mira, Josué. No lleva las dos poras. Hay pacayitas envueltas, jejotes con huevos, chowmín, pescado, albóndigas. Mira eso. Las comidas con albueste. Las comidas con albueste, ¿cuál? En albueste, punch en albueste, motos en albueste, menudos en albueste. Menudos en albueste. Punches en albueste. ¿Cómo se llama este? Alberas en albueste. Alberjas en albueste. Interesante. ¿Y este? Espinazos de cerdo con pino de limón. Espinazos de cerdo, dice, imagínense. Con pinol. Con pinol. Eso sí, ninguna vez lo he probado. ¿Y eso qué es, menudos? Menudos de pollo. Punches. No, no, no. O sea, que aquí son amantes al albueste. Fíjate que yo, el albueste, más que todo, yo con limón en las frutas. Pero en comida, ninguna vez lo he probado. Yo esto, amando comida. ¿Se llaman punches? Jutes. Jutes. Ah, son los jutes. Hay que succionar. Enséñale cuáles son los punches. Esos son los punches. Ah, los punches. O sea, nada que ver. En albueste. Pregúntale. ¿Por qué la tradición de la comida? Porque aquí comen mucho con albueste. Porque se considera algo tradicional. Porque el albueste es de semilla de ayote. Entonces se seca y después se muere. Entonces la mayoría, desde antes, antes, siempre trabajaban con él. O sea, que desde los ancestros es considerado, es parte del ayote, su semilla. Y solo la tuesta y es considerada parte de las comidas habitualmente. Algo en Aguizalco, tan cerca que lo tenemos y no sabía yo eso. Así que vaya dato. Aquí comen mucho con alhueste, así que acostumbrémonos. Vamos a tener que probar un día todo lo que tiene el alhueste. ¿Y eso qué es? Patas de cerdo horneadas. Qué rico. ¿Y esos frijoles con pellejo de cerdo? ¿Decile qué? Es patas de cerdo horneadas y frijoles con pellejo de cerdo. O sea, que también aquí son amantes al cerdo. Guau, qué rico. ¿Qué tal está el tamal? Está bueno. ¿Está rico? ¿Es normal, de pollito? De puerco. Ah, de puerco. Muy bien. Así que muchísimas gracias. Así que aquí la pueden buscar. ¿Desde qué hora la pueden encontrar, Adriana? Desde la una. Desde la una de la tarde está Adriana acá con la variedad de menú. ¿Todos los días es lo mismo o varía cada día? Casi normalmente es lo mismo. Casi todos los días mantiene el mismo menú. Así que venga a probar esta deliciosa. ¿Desde qué precios podemos encontrar, Adriana? Desde a dos horas, de a dólar, unos cincuenta. No, si aquí, imagínense, cincuenta centavos a dólar, unos cincuenta. Así que está a un precio accesible para que usted pueda venir y degustar estas delicias. ¡Miren lo que le encontré, Estelita! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Encontramos! ¡Ahí está! ¡Encontré algo! ¡Sí! ¡Vamos, entonces! ¡Cuidado! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Aquí hay manguito verde. Miren que allá en Santana ya no se encuentra, pero aquí todavía hay manguito verde. Hay apio, hay ayotas, hay huisquiles, hay rábanos, cebolla, hay fruta también. ¡Miren! No, si es que, es que sí, bien me habían dicho que esto era en la noche. Hay de todo, hay elotes salcochados y se los pueden preparar asados porque ahí ya tienen asados, manguito. Si usted quiere, hay casamiento, hay chaumín, hay albóndigas, hay enrollados de pacayas. Veo que le gusta bastante y también acá está la variedad de algunas comidas en alhuayste. Aquí están patitas de pollo con alhuayste. Veo que le gustan también mucho las patitas, qué bueno. Hay que probar de todo un poquito. Esto también tiene pollo empanizado, tiene su escabechito, tiene las gallinas ahí horneadas, ricas. Miren, es que todo este menú está totalmente delicioso y en el que ustedes pueden estar probando de todo un poco esta gran variedad. De igual manera, aquí van con todo, miren con, vienen equipados aquí todos, vienen con más comida. O sea que aquí apenas empieza, pero si usted no quiere, si usted quiere nada más pan dulce, aquí hay un montón de variedad. Aquí hay quesadillas, aquí está la semita. Brother, lo que caracteriza a Nahuizalco es las comidas con alhuayste. Precisamente es lo que venimos a ver este día. ¿Qué le ha parecido a usted? Pues no la he probado todavía. No la he probado. Vamos con el plato aquí. ¿Para probarlo? No la he probado. Ok, miren, vemos que tienen menudos con huevo en alhuayste, cerdo, creo que es carne de cerdo esta, pacayas y todo lo demás. Pero vemos que ahorita va llegando, miren ya, en este lado, un señor con más comida, con alhuayste. O sea, y no trae una olla, trae como seis ollas. Seis ollas bien llenas. No tiene que esperar eso. Sí, definitivamente. Sí, miren, así que el pan dulce también, señores. Una pregunta, ¿cómo es que nació estas comidas en la noche? Vienen desde hace mucho tiempo. Este es un mercadito nocturno. Es que, pregunta, yo no soy de acá, pero ¿la gente acá no le gusta hacer cena y viene a comprar la cena acá? ¿O cómo fue? Es parte de la tradición, es parte de la tradición ya, la gente sale de trabajar y luego a bajar para allá, para el mercado a comprar la comida. ¿Cómo le sale cerita? De una vez. De una vez, o sea, cabal. La gente sale de trabajar y de una sola vez. Vemos de que ya están varios puestos, puestos con alguayste. Y pues, ya nos habían dicho que es lo primordial. También vemos que aquí hay más comidas, señores. Más comidas. O sea, uno espera ver esto a mediodía. Pero, señores, son casi las seis y media. Y aquí están llevando las personas pollo, de todo. Comida también hecha con alguayste. Es lo que, pues, manda. Y acabo de mencionar los tamalitos de elote y los elotes cocidos que pueden encontrar. Aparte de eso, vemos diferentes tipos de dulces, creo. Conservas, ¿verdad? De conservas. Entonces, señores, podemos observar cada una de esas cosas aquí en Aguizal. Y qué bonito encontrarse otra tentación acá en Aguizalco. Este delicioso elote asado, ¿no? Vamos a probarlo. Y ya está buena. ¡Suscríbete al canal!